La población tiene que tener claro que su mejoría depende a como marcha la economía. Es decir, las riquezas no salen de la nada, ni la actualiza, ni la unificación monetaria por sí nos va a crear más recursos. La unificación monetaria nos va a permitir una redistribución del ingreso. Van a estar mejores condiciones que actuales. En principio vamos a transitar por una deuda que se tiene, una deuda pendiente. Que es la famosa pirámide invertible, que surge de media hora del 90 con la periodo especial, la pirámide invertible. Creo que se ponen mejores condiciones a la estructura de los salarios. Y llevan el mensaje de a que a mayor trabajo, mayor calificación, mayor responsabilidad, mayor ingreso. Los ingresos que están previstos en la reforma de salario permiten enfrentar a la población la devaluación que va a existir. Los salarios van a crecer a una magnitud significativa. Que se ha dicho 4,9%. Y el 4,9% no es que cada trabajador piense que su salario se multiplica por 4,9%, sino que es una media. Es decir, hay salarios que se van a incrementar 8,9 veces. Y otros se incrementarán 3,4,5 veces. Es decir, que es una media. Las jubilaciones, el punto de vista de nuestros pensionados no se quedan desagrados. Si con el enfoque este se ha recompuesto también desde el punto de vista el sistema de jubilaciones. La asistencia social también se mueve, porque se mueve el gasto de la población. Y siempre tomando como referencia. Es decir, en sentido general, vamos a decir, nadie sale, la población no sale, no sale. Hay núcleos que son vulnerables. Que no podemos bloquear. Jogamos un ejemplo. Puede ser un núcleo de 5 personas. Trabaja una persona. El hombre, la esposa, tiene que atender a un familiar muy mayor de edad. Tiene otra persona que tenga algún impedimento, etc. Y con el incremento, con el salario de ese trabajador, él no podrá hacer frente a eso. Y ahí viene la asistencia social. Es decir, ante los grupos vulnerables, que el salario no les permita tener una... desempeñar que... que no les permita adquirir los bienes mínimos, etc. pues vienen las asistencias que también se incrementan. Es decir, todos los ingresos se incrementan. En correspondencia al incremento de los precios que se derivan de la devaluación.